Hoy, en El Explicador, un grupo de investigación ha logrado crear en ratones un tratamiento que regenera por completo la conexión entre el cerebro y las extremidades inferiores en animales paralíticos. Esta técnica podría ser adaptada para su uso en seres humanos con relativa facilidad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las medusas pertenecen a uno de los grupos más primitivos del reino animal. Un grupo de investigación logró demostrar que su primitivo sistema nervioso es más poderoso de lo que nadie había imaginado antes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.